Que pasa pichas locas, hoy os trae aquí un nuevo tutorial sobre como acuchillar más rápido que bueno me lo enseñó Rubén y ahora yo lo voy a enseñar a vosotros bueno me lo enseñó Rubén si, se lo he visto hacer a bastante gente Rubén lo hacía y le dijo oye como haces eso, tan rápido y es muy sencillo o sea para hacer esto de aquí veis lo que estoy haciendo ¿no? que acuchilla super rápido y luego con el cuchillo táctico ya es increíble, eso es muy sencillo, es simplemente bueno muy sencillo tienes que cogerle un poco de práctica pero cuando te acostumbras ya es muy fácil es simplemente yo tengo la configuración de botones tácticas ¿vale? esto no es esencial pero bueno yo lo digo porque yo acuchillo con el círculo ¿no? entonces como veis acuchillo así de lento pues bien lo que yo hago es cancelar el cuchillo que es dándole círculo R2 triángulo círculo R2 triángulo luego también con la con la predeterminada pues R3 R2 triángulo R3 R2 triángulo R3 R2 triángulo no estoy acostumbrado a hacer esto pero bueno veis que me sale yo lo hago así círculo R2 triángulo eso solo funciona con las si tienes unas Emtex o arrojadizo o bueno también C4 que leímos pero con esto quiero decir que no funciona con las fragmentaciones porque como ya sabéis las fragmentaciones no se pueden guardar y bueno como veis es muy sencillo cuando le coges el tranquillo practicarlo en privada tú solo ponte a practicarlo así que ya digo que es muy sencillo o sea es círculo R2 triángulo círculo R2 triángulo porque si no mirad hace esto que tarda muchísimo entonces por ejemplo imaginaros que se da el caso de que te metes aquí dentro ves a un tío le haces comando fail entonces dices oh ves que tarda mucho en prepararme entonces si haces así y ves que fallas veis que preparo el arma muy rápido o sea yo digo le voy a cuchillar no la cuchillo pues hago así y le mato porque normalmente la gente no sabe este truco o no lo usa lo sabe pero no lo usa entonces es difícil que ellos lo hagan también por lo tanto eso puede ganar una gran ventaja y empezar a dispararle antes al enemigo como ya digo es muy útil este truco yo lo uso siempre que estoy jugando competitivo cada vez que meto un navajazo lo hago así pop y lo cancelo es parece que no pero si que a cuchilla o sea a lo mejor haces un comando y lo haces esto de cancelar cuchillo y si a cuchilla y bueno pues nada chavales espero que os haya gustado este tutorial que botéis like para más y ya nos vemos en la próxima hasta luego